Arquitecta recibida de la UNC Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET Arquitecta Antonella Mostazero, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Pero le agarró la timidez de golpe. Muchas gracias. Hola, hola. Un placer. Anto, gracias por venir, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme, estoy muy contenta. Bueno, vamos a empezar con una preguntita relacionada al doctorado. Estás haciendo en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Sí. ¿Hace cuánto que lo estás realizando? Y arranqué en 2019. Yo solicité la beca de CONICET en 2018 y los resultados salieron en 2019. Ahí ya tuve el aval como para iniciar el doctorado en Rosario. Y la idea es ver de terminar para 2024, entre 2023 y 2024. Es bastante claro. ¿Tenés que viajar mucho? Sí. ¿A Rosario? Sí. Y al principio sí, porque cuando iniciamos era pre-pandemia, todo era presencial. Y bueno, después 2020 como que cambió el paradigma de cursada y de todo este tipo de eventos. Y ahí ya empecé a cursar desde acá, virtual, online. Y sí, me facilitó un montón desde lo económico y desde el tiempo también. ¿Y ahora continúas así? Y ahora continuamos así, sí. Por lo menos hasta este año va a ser así. No sé si el año que viene incorporarán algo presencial, pero por el momento sigue siendo así. Anto, formaste parte de la investigación titulada Estrategias de Reproducción Social en Espacios de Borde del Centro de Argentina. ¿Qué son los espacios de borde de la Argentina? Sí, por mi parte de ese proyecto que es dirigido por María Eugenia Comerci, que es mi directora de beca. Un saludo. Sí, le mandamos un saludo. Ya que estamos. Bueno, el proyecto ya venía, lo nombro más que nada porque ya tenía años de trayectoria, digamos. Yo me sumé ya al final del proyecto los últimos años. Los espacios de bordes son espacios por ahí que se encuentran, bueno, como dice la palabra, en el borde. En el margen de distintos territorios o territorialidades. En el caso, bueno, yo trabajo en el oeste de La Pampa, que podría ser considerado como un borde entre, no sé, los sistemas, la frontera agropecuaria o la frontera ganadera y lo que sería más espacio pastoril, por ejemplo. Por ejemplo, fronteras o límites entre distintos espacios socioeconómicos, distintos espacios ambientales de la Argentina. Y la idea del espacio de borde tiene que ver con eso, con un margen, un borde donde esta cuestión de dependencia de un centro, digamos. Si bien hay como menor presencia desde el Estado, agentes de control, instituciones, esta menor presencia permite que se generen otras interacciones, otras dinámicas, sean económicas, sociales, culturales, que permiten la subsistencia en ese margen, ¿no? Cómo se llega a donde nadie llega. Cómo se llega a donde nadie llega y qué posibilita el que nadie llegue a ese lugar, digamos, ¿no? El proyecto, la investigación que formás parte se llama Continuidades y Cambios en la Arquitectura Doméstica Campesina del Oeste de La Pampa, el caso de los puestos en La Puntilla y Paso Maroma. Me habían dicho que La Puntilla tiene un nombre muy particular y es por... Bueno, La Puntilla tiene ese nombre porque justamente hace como un recorrido, bueno, el espacio donde esté trabajando es la parte del tramo inferior del río Atuel y La Puntilla es un sector donde el Arroyo de la Barda, que es uno de los principales afluentes del río Atuel, hace como una puntillita, toda una serie de curvas y contracurvas, por eso se llama La Puntilla. Tremendo, cuando lo ves por el mapa es tremendo, se nota claramente. Yo había mandado otro mapita además de ese, ahí se puede ver que es mejor. Se aprecia claramente. La Puntilla, que está un poquito más arriba de Algarrobo de la Aguila. Más al norte. Más al norte, sí. Y el trabajo, bueno, la idea es, sí, hacer como un análisis de los casos, de las diferencias que se encuentran entre ese sector y Paso Maroma, que también tiene ese nombre porque históricamente era un paso del río que se realizaba con una maroma. Una maroma. Explícanos a la gente que por ahí estamos medio perdidos, ¿qué es una maroma? Una maroma es una cuerda, digamos, que se ata de punta a punta y permite como irse movilizando hacia allá, con un bote o con alguna tabla o bueno, un animal pero que sirva de guía. En los momentos en que el cauce del río ha vuelto, se ha utilizado mucho la maroma y años después, después de varias inundaciones, se realizó un puente, digamos, en el Paso Maroma para evitar su situación. Es hermoso que el nombre mismo te remita a una realidad y a una condicionante que había anteriormente. ¿Y ese es donde está ubicado? Dijiste, en la puntilla, era al norte de Algarrobo y Maroma. Y Paso Maroma estaría entre, o sea, está en el departamento de Lima y Maguida, en la parte más norte del departamento de Lima y Maguida, entre, si vos hicieras el camino entre lo que sería Paso de los Algarrobo o por la, sí, entre Paso de los Algarrobo y Lima y Maguida, ahí estaría la zona. Ah, por esa zona. Sí, yendo por la ruta 14, también podrías bajar y llegar a, por Paso de los Algarrobo, bajar y estar en Paso Maroma. Son como ubicaciones, distintos parajes referenciales que son muy conocidos en el sector, pero tal vez más desconocidos para nosotros que estamos en el este, digamos, en el noreste de la provincia. Por eso es ideal este tipo de charla. El oeste pampeano, históricamente remitido como lugar de lucha, de discordia, de expectativas, constituye una multiplicidad de realidades y problemáticas constantemente remitido, bueno, recién escuchábamos el tema de Catarina Tom, es remitido por poetas y artistas, y en el marco social, histórico, político y geográfico hemos podido acercarnos a un gran entendimiento del mismo gracias a la Universidad Nacional de La Pampa, que en materia de investigación y divulgación por muchos años tomó la aposta, tomó la bandera, y afortunadamente hoy nos visitá para darnos un marco teórico más al estilo de voces de la arquitectura, así que genial. Sí, la verdad es que la universidad tiene investigadores que vienen trabajándose mucho tiempo en el sector, sobre todo desde la geografía y desde, bueno, también del sector de recursos hídricos, y bueno, parte del equipo con el que yo estoy trabajando participó de lo que fue el informe... Sí, del Atuel. Del Atuel, claro, sí, para el juicio. Sí, un juicio que se hizo público y nosotros estábamos estudiando todavía, lo vimos y dijimos, sinceramente nos sorprendió bastante la calidad de profesionales que teníamos acá en materia de investigación, sinceramente sorprendidos con eso. Sí, 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 el trabajo, bueno, que hoy es muy citado, digamos, fue un muy buen documento para poder demostrar justamente, para poder cuantificar cuál fue la pérdida económica del sector, de la provincia, digamos, pero claro, económica y lo social, bueno, la idea fue también cuantificarlo, es muy difícil cuantificarlo, las pérdidas culturales, pero la idea del estudio... ¿Y a vos qué te llevó a indagar sobre la arquitectura doméstica campesina en el oeste de nuestra provincia? En realidad fue muy... es muy loco porque yo en realidad el primer paso fue, yo decidí que quería investigar. Sí. Eso fue primero, antes de investigar en este lugar, yo decidí que no quería, que ya no quería ejercer la profesión liberal, digamos, y quería investigar sobre la disciplina. Sí, sí, yo me recibí en 2015, sí, ya venía trabajando como estudiante y trabajé unos años, unos cinco años más o menos, y bueno, decidí que quería investigar porque siempre fui una nerd, entonces era como, era un momento de decisión. Venías con las ganas. Venía con las ganas y en ese momento lo decidí, digamos, efectivamente. Entonces, bueno, empecé a pensar en qué líneas de investigación que se daban acá en la provincia de La Pampa, yo ya estaba acá, podía trabajar, y bueno, ahí me encontré con Eugenia, yo le comenté cuáles eran mis intereses, y ella me dijo, bueno, este tema a mí me parece que puede ser una posibilidad, tenía dos o tres ideas ella, podía acoplarme yo al equipo, es muy importante que cuando uno se quiere iniciar el camino de la investigación, es estar con un equipo que ya tenga experiencia en el tema, ¿no? Sí, sí. Porque ahí es donde vas a aprender. Claro, son muchas cosas nuevas. Y que te sepa guiar, porque lamentablemente muchas veces no lo podemos enmarcar dentro de un marco teórico. Te sucede eso. Claro, por ahí venimos con el formato facultad. Hay una falta de teoría y de metodología de la facultad que es como muy grande, o es mucha la brecha entre las ciencias sociales que están formadas para investigar y nosotros. Te traigo un poco más acá, de nuevo. Perdón, me fui. Sí. Bueno, y Eugenia viene trabajando en este sector. Es como me preguntabas, perdón. No, no, pero si para eso estamos. Eugenia viene trabajando ahí, ella me propuse, me dijo, vamos y ve si te gusta, si te parece. Y te pegó. Y me enamoré. Pero también te da la pregunta, ¿cómo llegan a poblarse estos territorios? ¿Por qué se asienta la gente ahí? En realidad, bueno, en realidad las familias que yo estoy visitando son familias que siempre estuvieron ahí. Hay muchas investigaciones, digamos, respecto a qué pasó con el corrimiento de la frontera cuando se hicieron las campañas militares. En esto no quiero entrar en un tema que no conozco tanto, pero que sí está trabajado por Claudia Salomón Tarquini mucho. Sobre el tema de, bueno, cuántas personas no se fueron y cuántas, a pesar de haber sido trasladadas después de las campañas, volvieron. Lentamente emigraron nuevamente al sector y a su vez hubo, dentro de esta política migratoria de principios del siglo XIX, mucha población también migrante que se asentó. Y antes del corte del río había otra actividad socioeconómica en la zona que era más la cría de ovinos. Entonces, ahí hubo un mayor poblamiento del sector que después va a reducirse, va a haber un gran éxodo en los años 40 y 50 por el corte del río y el gran cambio socioambiental en la zona. ¿Cuál es la unidad de residencia familiar ahí en la zona y de qué trabajan? Bueno, en la zona hay tres pueblos, la zona que yo trabajo que son Chalileo y parte de Chicalcó, están ahí tres pueblos más grandes que son Santa Isabel, Algarrobo y, bueno, La Humada, que yo no trabajo en el sector de La Humada, pero es un centro importante también. Pero después, el sector rural donde yo trabajo reside en los puestos, que es esta unidad de residencia y productiva que es como el objeto de estudio de la tesis y que es la más difundida en el sector y tiene como una trayectoria que la idea del trabajo es eso, como desentrañar qué es el puesto en la zona rural y qué características tiene. Y al hablar de territorialidad campesina, no tenemos que dejar de lado una variable importantísima que es la distancia a los grandes centros urbanos. ¿Cómo se constituyen y con qué materiales se constituyen estos puestos? Los puestos que, bueno, a raíz del trabajo que vengo haciendo, digamos que es un trabajo histórico, la idea es cubrir entre el 40 más o menos hasta la actualidad, bueno, hasta los fines de los 80, la mayoría de las construcciones van a ser de construcción con técnicas con tierra, arquitecturas con tierra y entramado, sobre todo con lo que es técnica de chorizo, en algunos sectores adobe y algo de palo a pique con jarilla. Después, a partir de distintas cuestiones que van cruzando el territorio, como pueden ser, bueno, un aumento de las movilidades, mejora de los caminos, mayor vinculación a los centros urbanos, políticas sobre la vivienda por parte del Estado, empieza a haber construcciones más de mampostería con encadenado, mampostería de ladrillo común, le diríamos nosotros, y ya entran en juego otros materiales, materiales más bien industrializados, las técnicas con tierra y entramados, sobre todo se continúan en lo que es las construcciones productivas actualmente, no tanto lo que es las viviendas, pero bueno, parte del trabajo es hablar que no solo sobre la casa, sino como el puesto, además de la casa, involucra todos estos otros dispositivos y edificaciones satelitales a la vivienda, por decirlo de alguna manera, y que forman parte de esa unidad. ¿Recorriste muchos puestos en La Pampa? ¿Has ido a muchos? Sí, en la zona de estudio he recorrido entre 30 y 40 puestos, después también he recorrido algunos en lo que fue Chacharramendi, tres o cuatro en ese sector, si bien no es mi sector de estudio, algunos en Limay. O sea, el oeste pampeano lo tenés recontrandado. No todo en realidad, porque es muy grande lo de este pampeano, pero sí el sector de estudio donde estoy trabajando, sí lo tengo bastante recorrido, de no solo, o sea, de viajar mucho, pero además mucho estudio cartográfico, ahora que tenemos muchas herramientas, desde lo que es GIS y todo lo satelital, que te suma mucho. Sí, muchísimo. Sí, sí. Qué bueno. Hay un concepto que mencionás en la revista 8896 de gran importancia arquitectónica y por ahí ajeno a lo urbano, que es el concepto de enramada, ¿no? ¿Querés contar de qué se trata? Dale, sí. Bueno, dentro de estas unidades uno ya, después de ese recorrido, uno empieza a identificar ciertos elementos, con esta idea de uno como arquitecto que siempre está tratando de clasificar un poco. Sí, empezás a reconocer elementos en repetición. Claro, exacto. Y uno que es como de los más interesantes, me parece a mí, además hay otros como, por ejemplo, el fogón que también es muy interesante, la estufa leña, pero está la enramada, la enramada que uno a simple vista la piensa como una galería, digamos, es un espacio semicubierto afuera y uno desde su concepción desde lo urbano de la ciudad lo piensa como una galería, pero no, es otro tipo de elementos, digamos, que va a tener otros usos en el marco del puesto, usos muy utilitarios, gran parte de la vida cotidiana sucede ahí, gran parte de la vida social también, recibir visitas, interactuar, almorzar, no sé, faenar animales. Como muy flexible, un espacio muy flexible. Claro, y la vida cotidiana sucede mucho ahí, pero también la social, bueno, que haya un cumpleaños, un festejo, todo sucede ahí abajo, y la histórica enramada es la que está realizada con ramas, ¿no? Sí. Que es una de las técnicas como más interesantes de cubierta que hay en el oeste, que tiene que ver con distintos tipos de fibras entrecruzadas. Claro, utilizando lo que tenía ahí a mano. Claro, claro, muy con los recursos de la zona y que sirve mucho también para todo lo que es mantener el clima, protegerte del sol, bueno, uno quiere ser termista, pero sí tiene una utilidad para eso. Claro. En esa publicación de la revista también mencionás que el objetivo o uno de los objetivos es reflexionar sobre la construcción e identificación del puesto como parte de una estrategia integral de reproducción social de las unidades. Este concepto me llama bastante la atención. ¿A qué te referís con reproducción social? Las estrategias de reproducción social son un concepto que en realidad nosotros, tanto en el proyecto como bueno, ahora el proyecto de la tesis, recuperamos de Bourdieu. La idea es como las estrategias que ponen en juego los distintos grupos, las distintas personas para lograr distintas, ¿cómo sería? Poder desarrollar sus actividades de la mejor forma, obtener mayores beneficios y en este caso poder lograr la permanencia y la subsistencia del grupo en el lugar. Entonces la idea del puesto es que el puesto, o sea, la idea del trabajo, que todavía le falta terminar, pero es poder demostrar cómo las distintas cambios también del puesto y la configuración que tiene, tiene que ver con eso, con esta idea de tener estrategias para poder quedarme. que es algo, o sea, en un lugar donde hay, que está tan subalterno, que tiene tanta dependencia del centro y que está, tiene tantas carencias desde la presencia del Estado, desde lo mismo, lo vincular, eso que me decían de las movilidades, bueno, el puesto es una estrategia de permanencia, de resistencia para poder asegurar la reproducción del grupo, del grupo familiar, del grupo social con el que se vive en la zona y, sí, de resistencia. De resistencia. De resistencia. Qué bueno eso. Y más teniendo en cuenta este tipo de procesos de relocalización que se producen constantemente, ¿no? Explícanos un poco esto de la resistencia, por fa. Dale. Bueno, en algunos de los trabajos lo que venimos conversando es eso, bueno, cómo el puesto cambió y en algunos puntos, bueno, la idea es cruzarlo con esta cuestión, obvio, del río, no es la única cosa que haya intervenido, pero sí, obvio, fue claramente muy importante y en algún momento los puestos que estaban localizados en un sector fueron relocalizados, reubicados para poder continuar con esta reproducción social, con esta continuidad de las prácticas, ¿no? Y poder quedarse ahí en el sector. Muchas familias se fueron pero otras se quedaron. Reubicaron sus casas, sus corrales, sus espacios de pastoreo para poder obtener mejores recursos hídricos, mejores pasturas también, porque la cercanía al río también asegura mejores pasturas. y tiene un poco que ver con eso, como resistir, digamos, el puesto se va modificando, va cambiando, lo mismo la cuestión tecnológica, que es muy importante y que no solo tiene que ver con la performance de lo que nosotros imaginamos la funcionalidad y que no se llueva y que esto y que sea térmico, más allá de eso también tiene mucha implicancia simbólica, digamos, poder, o sea, el cambiar de tecnología a veces implica eso, unas aspiraciones a otras cosas o otra permanencia o otro, no es más allá de las aptitudes o no del sistema constructivo o de, hay una selección simbólica sobre eso, hay mucho, dentro del puesto, bueno, se pueden identificar también muchos artefactos respecto a lo hídrico, cómo poder obtener más agua y utilizarla mejor, para aprovecharla mejor, claro, diferenciaciones entre el uso del agua de consumo humano y de consumo animal, de qué animal también, de acuerdo a si son caballos, si son cabras, si son las gallinas, por ejemplo. Bueno, y cuál es la problemática que tienen con respecto a los recursos hídricos, esto de la sequía, siguen teniendo esa problemática. En un momento habíamos visto, por ejemplo, que se antropizaban algunas lagunas y se utilizaban como para, para esto, para dotar a los animales de este tipo de recursos, siendo que muchas veces están lejos o estos cursos son bastante variables, ¿viste? Entonces tenés que realizar este tipo de apropiaciones. Claro, las lagunas, así que, como que generalmente se les llama tajamares, yo en la zona que trabajo no he visto tantas, solo he visto dos, sí hay muchas más en la zona de Chacharramendi, que, bueno, la conocí este año y me quedé fascinada con los tajamares. ¿Ah, sí? Sí, no, la verdad no los conocía y me pareció súper interesante, pero sí hay en el sector distintas estrategias para poder utilizarlo al máximo. Actualmente, el problema que hay con el cauce, si bien hay zonas que ya no pasa el río porque esos brazos no están corriendo en este momento, sí la zona de la puntilla, que todavía tiene río, está un poco más abajo de Algarroba y la Guila, llega el agua del atuel en algunos momentos, en la zona de la puntilla recibe un curso intermitente que se da más o menos desde mayo hasta septiembre, que es el agua de desecho, de resabio que queda del uso de las acequias en aguas arriba, digamos, en la zona de Mendoza. Entonces, en esa época hay agua, esa agua a veces trae alivio, a veces trae complicaciones, muchas. Y no sabes cómo viene. Y viene golpe. No solo que viene el golpe, sino que además inunda los campos, porque los cauces también se fueron perdiendo por tantos años de no tener agua. Y después, entre septiembre, octubre, hasta nuevamente abril, mayo, no hay agua. Entonces, esa cuestión de intermitencia genera conflictos, movimientos de ganado, aprovechamientos o no de esa agua, esa agua no siempre la pueden tomar. los animales, digamos, no para consumo humano no es apto, pero los animales, como que tienen sus pros y sus contras y siempre los grupos, las familias adecuándose constantemente a eso, digamos. Claro. Es fascinante ver las estrategias de resistencia y muy movilizantes. Che, Anto, esperamos volverte a tener cuando esté terminado el trabajo. Ese reparo que ponen ya. Esperemos que se termine. ¿Cuándo dijiste? No, sí, sí, se va a terminar. Siempre hay mucho más, igual. Yo como, ahora encima estoy en un momento de corte, de decir, bueno, hasta acá y esto tenés que contar. Pero hay tantas cosas que no le gustaría investigar. Es como que capítulo 1 va generando capítulos. Una nueva visita es inminente, entonces. Pero está bueno, te agradecemos todos estos datos, esta información que nos da de nuestra provincia más que nada que no conocemos la verdad. Es, qué sé yo, a mí me gustó mucho, me gusta mucho trabajar en el oeste, es hermoso. Yo creo que... Bueno, cuando vayas, llévanos. Mucha gente quiere que lo llevan. Nos anotamos ahí en la lista. Sí, es lindo, qué sé yo, yo creo que todas las personas que trabajan en el sector, que trabajan, que hacen trabajo de mucho tiempo, sí, les pasa eso a las mismas personas que yo vengo entrevistando, otros ARKIs que han trabajado, otras ARKIs que han trabajado allá, como que en algún momento atraviesa tu propia vida, digamos. Bueno, buenísimo manto. Cuando ya nos acercamos, ah, no, ya son las 10. Pasando tres minutitos de las 10 de la noche nos acaba de visitar la arquitecta Antonella Mostacero a quien saludamos amablemente por habernos visitado. Y le agradecemos. Muy buena charla. Sí. Muy bien. Y le agradecemos.